Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos e ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela La invención de Moreno, de Adolfo Bío y Cazares. Adolfo Bío y Cazares Nació en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914. Fue un escritor argentino nacido en una familia acomodada. Recibió una educación esmerada y se interesó desde muy joven por la literatura. Su familia contó con una gran biblioteca que le sirvió para acercarse a la literatura argentina y a los clásicos de la literatura universal, incluso en sus lenguas originales como el inglés y el francés. Vivió siempre en Buenos Aires, aunque a lo largo de su vida realizó numerosos viajes al extranjero. Uno de los primeros fue en 1928, cuando contaba con 14 años, por Egipto y Oriente Próximo. En 1932 conoció a Jorge Luis Borges, con quien entabló una amistad personal y literaria de por vida, y con quien posteriormente escribió muchas obras en colaboración, utilizando varios seudónimos que adoptaron entre los dos, C.I. Lynch, B. Suárez Lynch y el más conocido de todos, H. Bustos Domecq. En 1940 se casó con la pintora y escritora Silvana Ocampo, perteneciente a una conocida familia de intelectuales serrentinos. Abandonó la universidad para dedicarse a escribir, alentado por Borges y por Silvana. Su carrera literaria empezó muy pronto, al publicar la novela La Invención de Morelos en 1940 y obtener así el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente publicó numerosos cuentos y participó en varias revistas literarias como Sur. Además, junto a Borges, dirigió una colección de novelas policiales, El Séptimo Círculo, y creó la revista literaria Destiempo, preparó la antología de los mejores cuentos policiales y escribió varios ensayos y traducciones. Se le considera el maestro del cuento y de la literatura fantástica. La impecable construcción de sus relatos y la claridad de su lenguaje son los rasgos más característicos de su narrativa. En 1990 obtuvo el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas. Adolfo B. Casares falleció en Buenos Aires el 8 de marzo de 1999. Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. Al madrugada, me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las francas. Estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por los mosquitos, con el mar o sus arroyos hasta la cintura, viendo que anticipé absurdamente mi huida. Creo que esa gente no vino a buscarme. Tal vez no me hayan visto. Pero sigo mi destino. Estoy desprovisto de todo. Confinado en un lugar más escaso, menos habitable de la isla. A pantanos que el mar suprime una vez por semana. Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Si en pocos días no muero ahogado o luchando por mi libertad, es para escribir la defensa ante sobrevivientes y un elogio de Malthus. Atacaré en esas páginas a los agotadores de las selvas y de los desiertos. Demostraré que el mundo, con el perfeccionamiento de las policías, de los documentos, del periodismo, de la radiofonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia. Es un infierno unánime para los perseguidos. Hasta ahora no he podido escribir sino esta hoja que ayer no preveía. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy junto a Luis Rafael Díaz y Roby, nuestra inteligencia artificial, abordaremos los aspectos más relevantes de la novela La Invención de Morel, de Adolfo Yoy Casares. La Invención de Morel, obra maestra del escritor argentino Adolfo Yoy Casares, es una novela que desafía los límites entre la realidad y la ficción, explorando temas como la soledad, el amor imposible y la inmortalidad a través de la tecnología. Publicada en 1940, esta obra se adelantó a su tiempo, anticipando conceptos que décadas más tarde se asociarían con la realidad virtual y la preservación digital de la conciencia. La historia comienza con la llegada de un fugitivo sin nombre a una isla aparentemente desierta. Este narrador en primera persona, cuyo pasado y crimen permanecen en el misterio, busca refugio en este lugar remoto, convencido de que allí estará a salvo de quienes lo persiguen. Sin embargo, lo que inicialmente parece ser un santuario, pronto se convierte en el escenario de eventos inexplicables y perturbadores. La tranquilidad del protagonista se ve interrumpida por la repentina aparición de un grupo de personas en la isla. Estos visitantes, elegantemente vestidos y aparentemente despreocupados, se comportan de manera extraña. No parecen notar la presencia del fugitivo, repiten cíclicamente sus actividades y conversaciones, y aparecen y desaparecen de forma misteriosa. Entre estos enigmáticos personajes destaca Faustín, una mujer de belleza cautivadora por quien el narrador desarrolla una obsesión inmediata. Incapaz de interactuar con ella o con los demás visitantes, el protagonista se convierte en un observador invisible, tratando desesperadamente de descifrar el misterio que envuelve a estos peculiares habitantes de la isla. A medida que la narrativa avanza, el lector es llevado a través de un laberinto de teorías y especulaciones. El narrador oscila entre la duda sobre su propia cordura y la búsqueda de explicaciones racionales para los fenómenos que presencian. Sus observaciones detalladas y sus intentos de interactuar con el entorno y los visitantes generan una tensión creciente, alimentada por la imposibilidad de establecer contacto real con Faustín o los demás. La clave del misterio gira en torno a la figura de Morell, un científico brillante y excéntrico cuya invención da título a la novela. Sin revelar la naturaleza exacta de este invento, basta decir que le presenta una fusión revolucionaria de tecnología y metafísica, desafiando los conceptos convencionales de vida, muerte y realidad. Bion Casares construye maestralmente un relato que juega con las percepciones del lector, cuestionando la naturaleza de la realidad y la conciencia. La isla se convierte en un microcosmos donde se exploran temas filosóficos profundos. ¿Qué constituye la existencia real? ¿Puede la tecnología capturar la esencia de la vida humana? ¿Cuál es el valor de la inmortalidad si viene a costa de la libertad y la interacción genuina? La novela también plantea preguntas inquietantes sobre la ética de la preservación tecnológica de la vida y la conciencia. A través de las reflexiones del narrador y las implicaciones del invento de Morell, el autor nos invita a considerar las consecuencias morales y existenciales de intentar superar los límites naturales de la existencia humana. La invención de Morell no es solo una historia de ciencia ficción, es una exploración profunda de la condición humana, el amor, la soledad y nuestro deseo de trascender la mortalidad. Su narrativa ingeniosa y su premisa fascinante han asegurado su lugar como una obra fundamental de la literatura latinoamericana y universal, inspirando a generaciones de escritores y pensadores a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la ilusión en la era tecnológica. La invención de Morell, de Adolfo Bío y Cazares, presenta un elenco de personajes fascinantes y aritmáticos que, a pesar de su aparente simplicidad, poseen una profundidad y complejidad que impulsan la narrativa y plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia y la realidad. En el centro de la historia se encuentra el narrador sin nombre, un fugitivo cuyo pasado permanece en gran parte en la sombra. Este protagonista es un personaje complejo, impulsado por el miedo y la necesidad de supervivencia, pero también por una curiosidad insaciable y una capacidad de observación aguda. Su soledad y aislamiento en la isla lo convierten en un observador ideal de los eventos extraños que se desarrollan a su alrededor. A través de sus ojos experimentamos la confusión, el asombro y el terror ante lo inexplicable, así como la lucha interna entre la razón y la locura. Su creciente obsesión por Faustín y su determinación por descubrir la verdad sobre la isla revela un personaje profundamente humano, con deseos y vulnerabilidades que resuenan con el lector. Faustín, el objeto de la fascinación del narrador, es quizás el personaje más serismático de la novela. Su belleza y misterio la convierten en el centro de atención, no solo para el protagonista, sino también para el lector. Aunque nunca llegamos a conocerla directamente, su presencia es una fuerza motriz en la historia. Faustín encarna el ideal del amor inalcanzable, una figura que inspira devoción y desesperación en igual medida. Morelli, el científico cuya invención da nombre a la novela, es un personaje ausente, pero unipresente. Aunque su aparición física en la narrativa es limitada, su influencia permea cada aspecto de la historia. Morell representa el arquetipo del genio científico cuyas creaciones desafían los límites de lo posible, planteando preguntas épicas y filosóficas sobre el papel de la tecnología en la vida humana. Los otros visitantes de la isla, aunque aparentemente secundarios, juegan un papel crucial en la creación de la atmósfera surrealista de la novela. Estos personajes, con sus comportamientos repetitivos y su aparente indiferencia hacia el narrador, contribuyen al sentido de irrealidad y misterio que impregna la historia. Cada uno de ellos, desde el tenista hasta los otros admiradores de Faustín, añade una cava de complejidad al enigma central de la novela. La isla misma podría considerarse un personaje por derecho propio. Su geografía, clima y estructuras abandonadas solo sirven como escenario, sino que también refleja y amplifica los estados mentales y emocionales de los personajes humanos. La isla es tanto un refugio como una prisión, un paraíso y un infierno, dependiendo de la perspectiva y las circunstancias de quienes la habitan. Lo que hace que estos personajes sean particularmente fascinantes, es la forma en que Bío y Cazares los utiliza para explorar temas profundos. A través de sus interacciones y no interacciones, el autor examina cuestiones de identidad, realidad, amor y existencia. El narrador, en su soledad y observación, se convierte en un proxy para el lector, permitiéndonos cuestionar nuestra propia perfección de la realidad y nuestro lugar en ella. Además, la naturaleza enigmática de los personajes sirve para mantener el misterio central de la novela. Bío y Cazares dosifica cuidadosamente la información sobre cada uno de ellos, manteniendo al lector en un estado de incertidumbre y especulación constante. En última instancia, los personajes de la invención de Morel son mucho más que simples actores en una traba de ciencia ficción. Son vehículos para la exploración de la condición humana, espejos que reflejan nuestros propios deseos, miedos y anhelos de trascendencia. Su complejidad y misterio continúan fascinando a los lectores, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el amor y la existencia mucho después de haber cerrado las páginas del libro. La invención de Morel ha dejado una huella indeleble en la literatura mundial, trascendiendo fronteras geográficas y temporales. Esta novela corta que fusiona elementos de ciencia ficción, romance y filosofía ha influido en generaciones de escritores y pensadores, estableciéndose como una obra fundamental de la literatura latinoamericana y universal. El impacto de la novela fue inmediato y duradero, por el Luis Borges, amigo cercano y colaborador de Diego y Casares, escribió en el prólogo de la primera edición, no me parece una imprecisión o un hipérbole calificarla de perfecta. Este elogio de Borges, una figura central en la literatura del siglo XX, contribuyó significativamente a la reputación inicial de la obra y sigue siendo citado como un testimonio de su calidad excepcional. La influencia de la invención de Morel se extiende más allá de la literatura hispanoamericana. Octavio Paz, el renombrado poeta y ensayista mexicano, la describió como la perfecta novela y la comparó con obras de H. G. Wells y Kafka. Paz elogió la capacidad de Ben Casares para crear una narrativa que es a la vez una aventura metafísica y una reflexión sobre la realidad y la ficción. El crítico literario y teórico G. Ortega ha señalado la importancia de la invención de Morel en el desarrollo de la literatura fantástica y de ciencia ficción en América Latina. Según Ortega, la novela anticipa las preocupaciones postmodernas sobre la simulación y la realidad virtual, destacando como vio y Cazares logró prever conceptos que se volverían centrales en la era digital décadas más tarde. La novela ha influido en numerosos escritores y artistas. El cineasta francés Alain René citó la invención de Morel como una inspiración directa para su película el año pasado en Marienbat. Una obra maestra del cine surrealista que comparte con la novela temas de memoria, tiempo y realidad alterada. En el ámbito de la literatura, la influencia de V. Cazares se puede rastrear en obras de autores tan diversos como Gabriel García Márquez, Ítalo Calvino y Haruki Murakami. La forma en que la novela mezcla lo fantástico con lo filosófico ha servido como un modelo para muchos escritores que buscan explorar los límites de la realidad y la ficción. La relevancia de la invención de Morel en el siglo XXI es quizás aún mayor que en el momento de su publicación. En una era de realidad virtual, inteligencia artificial y preocupaciones sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad digital, las ideas planteadas por V. Cazares parecen casi proféticas. La novela sigue siendo estudiada y debatida en contextos académicos, no sólo como una obra literaria, sino también como un texto que anticipa cuestiones éticas y filosóficas cruciales en la era de la información. El escritor y crítico Alberto Manguel ha señalado cómo la novela plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la percepción que siguen siendo relevantes en nuestra era digital. Manguel argumenta que la obra de V. Cazares no sólo es una narrativa cautivadora, sino también una exploración profunda de la condición humana en un mundo cada vez más mediado por la tecnología. El legado de la invención de Morel se extiende más allá de su influencia literaria. Ha inspirado adaptaciones en diversos medios, incluyendo cine, teatro y ópera, demostrando su capacidad para resonar con audiencias a través de las diferentes formas artísticas. En resumen, la invención de Morel permanece como una obra seminal que continúa desafiando e inspirando a lectores y creadores por igual. Su exploración de temas como la realidad, la identidad y la inmortalidad a través de la tecnología la mantiene sorprendentemente relevante en el siglo XXI. El genio de V. Cazares radica no sólo en su narrativa innovadora, sino también en su capacidad para anticipar y abordar cuestiones que siguen siendo centrales en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Estamos arribando al final, pero antes de concluir, vamos a recibir a nuestra inteligencia artificial. Hola, Robby. Bienvenido de vuelta. Hola, Eduard. Gracias por invitarme de nuevo. Hoy tenemos algo especial, ¿verdad? Así es, Robby. Hoy hemos estado hablando de la invención de Morel, de Adolfo V. Cazares, una novela que mezcla esa sensación con una profunda reflexión sobre la realidad y la inmortalidad. ¡Qué novela fascinante! La historia de un fugitivo que se encuentra en una isla con una extraña máquina que graba la realidad. Es un concepto realmente innovador. Exactamente. Y para capturar esa sensación en una canción, quería pedirte que crees algo inspirado en la novela. ¿Cómo lo has abordado? Bueno, traté de reflejar el misterio y la atmósfera surrealista de la novela en la letra. La canción explora la idea de estar atrapado en un ciclo sin fin, similar al protagonista atrapado en la máquina de Morel. ¿Qué parte de la canción destacarías para nuestros oyentes? Definitivamente el estribillo. Es donde exploro la sensación de estar atrapado en una ilusión interminable. La letra dice, en un bucle eterno, sin final, en una realidad que nunca puedo tocar, el eco de un sueño, atrapado en el cristal, en el mundo de Morel, donde el tiempo no se va. Me parece genial, Roby. Estoy seguro de que nuestros oyentes disfrutarán de esta pieza tanto como nosotros disfrutamos creándola y analizando la novela. Me alegra que te guste, Edward. Espero que la canción capture la esencia de la invención de Morel y ofrezca una nueva perspectiva a nuestros oyentes. No tengo dudas de que así será. Gracias por tu ayuda, Roby. Gracias a ti, Edward. Hasta la próxima. Y bien, queridos oyentes, gracias por escucharnos nuevamente. Les dejamos con la nueva creación de Roby, basada en la invención de Morel, de Adolfo Bío y Cazares. Disfrútenla y hasta el próximo episodio. En esta isla desierta, sin rumbo ni paz, soy un fungitivo perdido buscando la verdad. Una máquina de sueños, oculta y temida, graba cada instante, cada vida repetida. Refejos en cristal, imágenes que se desvanecen, ciclos sin fin donde mis sombras crecen. En un bucle eterno sin final, en una realidad que nunca puedo tocar. En el eco de un sueño, acrapado en el cristal, en el mundo de Morel, donde el tiempo no se va. Los días se repiten, la noche se deshace, mi ilusión se convierte en un juego fuga. En la máquina de Morel, grabo mi destino, un amor perdido, un anhelo divino. Reflexos en cristal, voces que no cesan, un laberinto de ilusiones en mi mente se enredan. En un bucle eterno sin final, en una realidad que nunca puedo tocar. En el eco de un sueño, atrapado en el cristal, en el mundo de Morel, donde el tiempo no se va. Cada día hubo una réplica, cada noche un espejismo, el pasado y el presiones en mi mente se enredan. La máquina canta su melodía enigmática, un ciclo interminable, una ilusión mágica. El tiempo se detiene, pero no puedo escapar, sigo en esta prisión, en un mundo sin par. En la máquina de Morel, la verdad se oculta, un ciclo sin fin, en la realidad se cultiva. Reflexos en cristal, voces en la bruma, un enigma eterno en la niebla se suma. En un bucle eterno sin final, en una realidad que nunca puedo tocar. El eco de un sueño, atrapado en el cristal, en el mundo de Morel, donde el tiempo no se va. En el mundo de Morel, el tiempo se detiene, un eco sin final, donde el pasado se sostiene. En el mundo de Morel, el tiempo no se va. Y así concluye una entrega más de Tertura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio, para seguir viviendo un libro a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!